Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mi Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mi será el como nuestro querido Santiago estará descubriendo la verdad respecto a todos los secretos turbios y obscuros Que Braulio tiene bajo la manga y es que Santiago ha demostrado ser una persona demasiado inteligente la cual no necesita de nadie ni de nada para dar con sus objetivos y encontrar la verdad Cosa que no va a ser omitida en el caso con Braulio así que este próximo capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto ¡Cuál es hoy! ¡Codo! ¡Cuál es hoy! ¡Cuál es hoy! ¡Cuál es la fácil! ¡Cantaronne es como la canción con él! ¡Vamos a contar compressor con él! ¡Pú centro! ¡Vamos a ganar! curso espacio con él! ¡Vamos a político!